Noche de paz Noche de paz Noche de amor Todos duermen de redor Solo velan mirando la paz De su niño enangel y capaz José y María en Belén José y María en Belén Noche de paz Noche de amor Viene un niño a salvar Noche buena en que alumbra el amor El misterio escondido de Dios Gloria a Cristo Jesús Hoy ha nacido el Señor Noche de paz Noche de amor Todo duermen de redor Entre los astros que esparcen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de paz Noche de amor Noche de paz Noche de paz Noche de paz